¡Viva! ¡Viva! Bien, ¿qué tal amigos? Dr. J. Fútbol & Fun. Bueno, hoy tengo que hacer una pequeña advertencia y es que aquí en Houston estamos sufriendo ahora mismo una ola de frío polar. Estoy metido en el coche y lo creáis o no, el frío es tremendo, es increíble. Nos hemos quedado sin luz, sin energía, sin prácticamente nada. La verdad es que no sé cuánto va a durar todo esto y por eso, bueno, pues quiero hacer un vídeo un poco más largo y extendido. Porque estamos un poco limitados de medios hoy, o sea, hoy va a ser realmente complicado poder hacer demasiados vídeos, con lo cual, bueno, pues vamos a hablar de algunos temas. Yo creo que, no hablar de algunos temas, yo creo que ahora mismo hay un tema que viene de la exclusiva que daba ayer Josep Pedrerol en el Chiringuito y, lógicamente, acerca del tema de Ramos y ya os voy a contar unas cuantas cosas de ese asunto. Pero antes dejadme que haga un pequeño repaso, si las circunstancias lo permiten, a algún tema que, bueno, me dejé ayer, no era demasiado importante, pero bueno, eran las declaraciones de Kroos en las que comentaba que, bueno, pues que quizá incluso ganándolo todo, pues no va a ser suficiente, ¿no? Y vamos a tener que esperar, lógicamente, lo que decía era un poco de perogrullo, ¿vale? O sea, vamos a tener que esperar el fallo del Atlético, vamos a tener que esperar que falle el Barça, por desgracia nos lo hemos buscado, ¿no? Porque de alguna manera, pues esto nadie quería que fuera así, pero al final va a ser así, no vamos a tener que, no podemos depender de nosotros, sino que vamos a tener que estar pendientes de lo que hagan otros equipos y esto es un problema. Y luego me gustaría también resaltar las declaraciones de Zidane en las que decía, pues que no entendía el tema de las lesiones, no sabe por qué estamos teniendo esta plaga, ahora Carvajal se vuelve a romper, estamos a la espera de pruebas, Lógicamente, no sabemos para cuánto tiempo va a tener, es muy probable que no esté frente al Atalanta y bueno, pues se empiezan a sumar unos y otros y otros y unos y al final es que la verdad es que vamos a tener una situación complicada. Pero más allá de eso me gustaría sobre todo destacar, antes de pasar al tema de Ramos, las palabras de Odegaard que ayer era titular en el Arsenal por primera vez frente al Leeds United en el partido en el que ganaron 4-2 y bueno, pues la verdad es que al final del partido en zona mixta el jugador se dirigía a un medio noruego de su país y bueno, pues la verdad es que la sensación que se le queda a uno es de como si le hubiéramos casi diría maltratado en el Real Madrid, ¿no? Lo que dijo, es decir, ¿cómo lo explicaría? El exceso de elogios que dedicó a Larsen al ayer fue tan absolutamente abrumador que claro, a uno le hace pensar que ha pasado por un auténtico calvario en el Real Madrid o que de alguna manera se siente muy resentido con el Real Madrid o con lo que le han hecho el Real Madrid o con, no sé, el papel de Zidane que de alguna manera se pueda sentir engañado en el sentido de que fue al Real Madrid para jugar y no jugó. Pero por ejemplo, os cito más o menos literalmente, decía, no, estoy muy bien, me encuentro increíble, la verdad es que la manera en la que me han acogido aquí, todo el equipo, todos los compañeros desde el minuto uno me han recibido increíble, no me puedo quejar, todo lo han hecho muy fácil, ha sido espectacular, que confíen en mí, la forma que tiene de jugar el equipo, es decir, estuvo todo el rato básicamente dándole mucha bola al Arsenal y claro, de alguna manera, pues es inevitable pensar que está encantado porque el cambio que ha dado o el giro que ha dado su vida, tanto personal como futbolística, ha sido tremendo, a mejor, lo cual quiere decir que lógicamente en el Real Madrid pues no lo estaba pasando bien y de hecho diría que es que lo estaba pasando mal, o sea, hasta cierto punto se siente el jugador pues de alguna manera maltratado, menospreciado, traicionado por un Zidane que le dijo que se viniera de la Real Sociedad y luego al final para jugar y luego al final nada de eso, al final se ha tenido que comer pues prácticamente toda la temporada en el banquillo, pero digamos que sus mejores años que son estos precisamente pues no está jugando, con lo cual de alguna manera el jugador se siente muy resentido y a mí me recuerda mucho precisamente al caso de Ceballos, no sé si habrá hablado con él, no sé si tendrá algo que ver o no, pero desde luego lo que yo he visto ahí o lo que he sentido en esas palabras es básicamente mucho resentimiento. Tampoco quiero cargar las tintas del todo contra Odegaard en el sentido de, joder, es que este tío ahora de qué va, ¿no? Yo qué sé, son circunstancias, ¿no? A ver, no es exactamente eso o no es tan fácil. El asunto es que efectivamente él se puede sentir muy dolido y el tema es que además la gestión de la plantilla, pues lógicamente del Real Madrid me refiero, pues no está siendo toda la maravillosa que nos gustaría que fuera, pues en el sentido de que lógicamente nos gustaría que, yo que sé, que todos tuvieran minutos, que todos tuvieran oportunidades, que Odegaard hubiera reemplazado completamente a Modric, que Fede Valverde no estuviera en el banquillo, que, yo que sé, que los cedidos, que Jovic se hubiera quedado tan bien triunfando en el equipo, no lo sé. Pero el problema es que más allá de la gestión de la plantilla, hay que tener un tema en cuenta. A ver, todos no pueden jugar. Es decir, independientemente de que esté Zidane o no en el banquillo, que lo haya hecho mejor o no en el banquillo, con unos jugadores, con otros, lo que sí es cierto y ellos tienen que tener muy en cuenta, porque es la pura verdad, es que incluso con otro entrenador, muchos de ellos no van a jugar. Muchos de ellos no van a jugar y lo tienen que tener en cuenta. O sea, el Real Madrid prepara gente, ficha a jugadores jóvenes, a algunos los forma, a algunos los manda a sesiones y tal y cual. Pero, ¿qué creéis? Que todos los cedidos que tenemos ahora mismo por el mundo, tipo Brahim, tipo Mayoral, tipo Jovic, tipo Ceballos, Bale, no sé qué. ¿Qué creéis? ¿Que van a volver y cuando vuelvan al Real Madrid van a tener un puesto asegurado? No. No, 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 no. O sea, que nadie se llame a error. El Real Madrid, lógicamente, ficha a jugadores, a algunos los forma y a otros los manda afuera a cederlos, a cederlos para que ganen efectivamente los minutos y te dan los minutos que quizá en el Real Madrid no van a tener. Pero, ojo, eso no significa ni mucho menos que luego te vayan a garantizar una plaza en el once inicial. O sea, lo que te van a garantizar de alguna manera es que tienes la oportunidad de jugar en el Real Madrid, pero no la garantía de que vas a jugar y al final cuando vuelvas te vas a tener que partir la cara con chavales de mucha, mucha, mucha calidad que van a competir contigo por un puesto. Es decir, yo, a ver, tampoco quiero cargar las tintas sobre Odegaard, tampoco, o sea, no es esa la intención. Y más cuando el caso de Odegaard era flagrante en el sentido de que es que Zidane le había dicho de volver al Real Madrid. Pero ellos tienen que tener también en cuenta de que efectivamente, como le dijo, como dijo en un artículo Valdano y como comentó el propio Zidane en rueda de prensa, a ver, no siempre sale a la primera. Está claro que sí, él te lo pidió, pero es que las circunstancias del Real Madrid pueden variar de un día para otro. Y ya veis, con una plaga de lesionados, con no fichajes, con el tema del coronavirus, con no sé qué, te puede dar la vuelta a las cosas y de repente, ¿quién iba a decir que Modric iba a funcionar como una máquina? Y claro, tú tienes que comprender el punto de vista del entrenador también, en el sentido de que el entrenador tiene que poner a los que considera los que están más preparados para ganar y para llevarse los tres puntos, o sea, tú no puedes esperar nada más. Entonces a mí, hombre, me duele y lo siento por él en el sentido de que se haya llevado un desengaño, pero es que es la realidad, chicos, es que no podemos hacer otra cosa. Luego, vamos a pasar, porque no me quiero enrollar ya más con esto, quiero ya pasar directamente al tema de Ramos, que este sí que es el que nos va a dar juego para un buen rato. A ver el tema de Ramos. Ayer se presenta Josep Pedrerol en el chiringuito y, bueno, pues con todo el dramatismo que le suelen dar a este tipo de exclusivas, pues arrea un estacazo a los madridistas diciendo que Ramos se va. Así de claro, o sea, no hubo medias tintas, no, Ramos se va, o sea, no hay posibilidad de que la cosa eche marcha atrás. Es más, es más, lo que viene a decir es que ahora lo que se están planteando no es si sale o no sale, sino como, es decir, al parecer dicen, a ver, Pedrerol es, nos gustará más o menos el chiringuito, pero Pedrerol es una voz autorizadísima porque tiene, vamos, los mejores contactos en las más altas instancias del Real Madrid. Bien, una vez dicho esto, lo cierto es que parece que la relación, a pesar de todo, no es mala y que todo lo están tratando presidente y jugador, o sea, no hay René Ramos, no hay nadie, esto es, no hay intermediarios, no hay nadie de por medio, no hay dimes y diretes, ¿vale? Si puede haber, lógicamente, rollo, pues eso, filtramos a la prensa lo que nos interesa y tal y cual, pero lo que no hay son intermediarios, lo cual, lógicamente, ya me da más garantías acerca del tema de la renovación o de la no renovación. Y luego, además, da un detalle, justo al final de la exclusiva, da un detalle que a mí me dice que es que tiene una muy buena fuente y yo diría que esa fuente es prácticamente Florentino Pérez, o sea, detalla en un momento dado de la exclusiva, justo al final, cuando ya había dicho todo esto, dice, ni más ni menos, que en el hotel de Elche no estaban sentados en la cama, sino en una mesa, es decir, corrige un detalle tan sumamente pequeño que a mí me da la sensación o me da que pensar, o sea, me da a pensar que tiene muy buena fuente de información. Pero bueno, independientemente de todo esto, el asunto es que, como digo, no están pensando ahora en si se queda o si se va, porque parece que efectivamente se va, o sea, no hay vuelta atrás y ahora están viendo a ver la manera de cómo se va para que no quede él como el malo ni el club tampoco, o sea, que al final la relación es buena. De hecho, le vimos el otro día en el descanso, me parece que fue, con una serie de directivos, de los miembros directivos del Real Madrid, de la directiva del Real Madrid, pues un poco compadreando, charlando un poco con él en plan distendido, con lo cual intuimos que va todo bien. Pero claro, el asunto es que se va, o sea, ya podemos dar por bueno el argumento de que nos podemos hacer a la idea de que Ramos se va, o sea, no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un madridista ante esta situación? Pues nada, efectivamente, como muchos de vosotros bien decíais, adiós, gracias y buena suerte. Es decir, tampoco debemos enrocarnos en que efectivamente, más allá de que cada renovación de Ramos ha sido un lamentable espectáculo, porque es cierto, lo ha sido, pero ya está, tampoco debemos enrocarnos en, oh, Dios mío, se va, se marcha, qué desastre, qué tragedia. Bueno, chico, hay que superarlo, o sea, no hay otra, y más cuando tenemos jugadores en el mercado y además cuando parece o todo apunta a que uno de los jugadores que va a venir el año que viene es un reemplazo de muchas garantías de Sergio Ramos, o sea, estamos hablando de un David Alaba, pues que prácticamente le va a sustituir en todo, incluso en sueldo. Entonces, ayer sabéis que justo a última hora del domingo sacaba un vídeo en el que comentaba las informaciones que venían del diario ABC y luego también de Deportes 4, que eran, bueno, ciertamente contradictorias, pero para mí más o menos tenían, estaba todo hecho. O sea, lo que se ha filtrado ABC realmente, ABC no es, para los que me veáis fuera de España, no es realmente un periódico deportivo como tal, aunque pueda tener en un momento dado alguna exclusiva o algún tipo de fuente, ¿vale? Pero sí es cierto que la información de Deportes 4 me pegaba más en el sentido de que al que la IFI, lógicamente, le había dejado claro a Ramos que él no iba a dar un paso, pues hasta que no supiera nada, porque no quiere, lógicamente, romper buenas relaciones con el Real Madrid. Y, bueno, pues en este sentido parece ahora claro sí que Sergio Ramos puede ya y es libre para escuchar ofertas de quien haga falta, del equipo que haga falta, porque además añadía Pedrerol que efectivamente en el Real Madrid ven con buenos ojos que el jugador obtenga el contrato que entiende que tiene que obtener, es decir, que si cierra su carrera futbolística con un buen contrato que en el Real Madrid lo entienden y que no se va a enfadar, o sea, no nos vamos a enfadar, ni nos vamos a sentir traicionados, ni nada de, no sé, no hard feelings, como dicen aquí en Estados Unidos, y ya está. O sea, no hay que darle más, más bombo al asunto. El jugador ha decidido marcharse, pues vamos a hacerlo con toda la naturalidad del mundo, vamos a optar porque, bueno, pues ya está, se va. Muchísimas gracias al capitán, lo ha dado todo por el escudo, no nos quepa la menor duda, y listo, y que le vaya bien donde creamos que vaya a ir, que supongo que será el Paris Saint Germain, porque no veo otro equipo que sea capaz o esté capacitado para hacerle, hacer un fichaje de esa entidad, y además, pues lógicamente, pagarle el sueldo que quiere, y listo, y ya está. Así que, bueno, pues esa era la exclusiva de Pedrerol, y además parece bastante, bastante cierta. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis, y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuran Fan.